Bueno, gracias Andrea. Estamos aquí en el lugar donde hace minutos nada más ha habido un accidente de un camión que se han caído a sus bolsas de cemento, que tenía en el mismo. Por suerte no hubo que lamentar ningún accidente, ninguna persona herida, digamos, pero bueno, hace minutos esto sucedió aquí arriba del puente, en el cruce de Ruta 526. En este lugar está trabajando el cuerpo de bomberos, hay dos unidades de efectivos de bomberos desplegados aquí en el lugar, ayudando a este camionero que, digamos, iba subiendo el puente y sobre la ruta, digamos, volcó una parte, una gran parte de bolsas de cemento que tenía este camión de carga que venía circulando por la ruta. Ha sido nada más que esto, obviamente el tránsito está cortado, así que, bueno, le recomendamos a la gente que viene aquí a la zona de puente que circule con precaución, porque obviamente el mismo está cortado por la gente de policía que está trabajando aquí en el lugar hace algunos minutos, ¿no? Donde, bueno, ha sucedido esto, reiteramos entonces, el vuelco de la caída de bolsas de cemento desde un camión. El mismo no ha volcado ni el camión ni el acoplado, simplemente ha sido seguro, por lo que nos comentaban aquí, los efectivos que están en el lugar en el momento en que dobló este camionero, el que se cayeron estas bolsas de cemento, bueno, por eso requirió el cuerpo de bomberos voluntarios que se hicieron presente aquí en el lugar, y ya están solucionando este inconveniente, ya cargando la mayoría de bolsas de cemento que se han caído aquí sobre la cinta fáltica, pero simplemente fue eso, reiteramos, por suerte no hubo que lamentar ninguna persona herida. Ya, obviamente, está aquí la gente de bomberos trabajando, decíamos hace algunos minutos, que ha sido llegado al cuerpo de bomberos por este accidente que se surgió hace algunos minutos nada más, entonces, arriba del puente. Nada más que esto, en cualquier momento volvemos con más información, ya estamos subiendo a las redes sociales las primeras imágenes con video y con... Desde la luz.